Bienvenidos sean todos a Carlos Tech, yo soy Carlos el Mago y en este video vamos a aprender a instalar OnCover, ok? El IPA de OnCover mediante Save Impactor, pero este no es cualquier IPA, ya que como muchas aplicaciones están saliendo con el modo nocturno pues resulta que un desarrollador decidió modificar la aplicación de OnCover y no solamente agregarle el modo nocturno sino que también nos permite instalar la aplicación o la tienda de Sileo, pero antes vamos con la presentación para continuar con este video Muy bien chicos, el procedimiento es muy sencillo, nosotros necesitamos descargar este IPA, para eso ustedes se tienen que dirigir al link que les dejo en la descripción del video una vez que ustedes accedan al link, ustedes pues saltan la publicidad, le indican que no son un robot, si es necesario esperar los segundos lo esperan y luego le dan al botón rojo que dice Get Link para obtener el link de descarga, es un link de Mediafire pero también yo se los dejo en Mega ok, entonces le dan al botón verde en caso de usar Mediafire, descargan el archivo IPA y esperan a que bueno, sea descargado también es necesario utilizar CDimpactor que es la aplicación, el programa que nos va a permitir instalar la aplicación en nuestro iPhone si no la tenemos pues la descargamos, la descomprimimos y una vez que tengamos tanto CDimpactor como el IPA el siguiente paso es abrir el programa de CDimpactor, conectar nuestro dispositivo, arrastramos el archivo descargado y luego colocamos nuestro Apple ID, nuestra respectiva contraseña y esperamos simple y llanamente que el programa de CDimpactor pues termine de instalar la aplicación de Uncover en su Dark Mode en nuestro dispositivo ahí como pueden acceder está extrayendo el paquete, luego se va a encargar de instalar la aplicación, de verificarla y cuando el programa diga Complete, quiere decir que ya terminó y ya está instalado en nuestro dispositivo el siguiente paso es darle los permisos al dispositivo para poder abrir la aplicación nos vamos hasta la configuración, nos vamos hasta el apartado de General y en los perfiles buscamos nuestro Apple ID y luego lo seleccionamos, le damos en Confiar, y una vez hecho esto ya vamos a poder abrir Uncover en su versión nocturna, podemos instalar Sileo, vuelvo y repito, podemos modificar la configuración si lo deseamos y una vez hecho todo esto, ya vamos a poder darle al botón que dice Jailbreak cuando nosotros le demos al botón que dice Jailbreak, no solamente nos va a instalar CD en caso de no tenerlo sino que nos va a activar los tweaks y en el caso de tener marcada la casilla de instalar Sileo pues nos va a instalar la tienda de Sileo aquí pueden ver que el Uncover Jailbreak en su Dark Mode se ejecuta podemos también ejecutar la aplicación de Sileo y así mismo como la ejecutamos, podemos navegar entre las distintas categorías entre las distintas funciones entonces pues aquí tenemos la página principal con los tweaks más llamativos también tenemos lo que viene siendo otros apartados como es el apartado de noticias el apartado de news, las fuentes, los paquetes instalados y un apartado de búsqueda pero así como tenemos pues esta aplicación de Sileo cabe resaltar que también podemos utilizar la tienda de Sileo simplemente la ejecutamos y listo, eso es todo esperamos a que cargue y usamos una u otra así que bueno, yo espero que les haya gustado no olviden apoyarme con su like, su me gusta y los invito a que se suscriban a este canal para que estén enterados cada vez que yo suba un contenido similar soy Carlos el Mago, muchas gracias y hasta pronto